¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar estos homies que encontramos en la tienda de coleccionables. La neta están de pelos, están bien perrísimos. Vienen seis en cada paquetito, a no sé cuántos paquetes sean en realidad, pero estos están muy, muy discutidos. Espero que les guste, quédense hasta el final y pónganme a mí en los comentarios cuál fue su paquetito preferido. ¡Suscríbete! 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 ¡Thank you!